Arranco, el señor Nico Lázaro se acaba de consagrar campeón del abierto del jale en la sexta categoría, venció en la final Acá lo tenemos a Silvio López, haciéndole el aguante partido que fue a tres set, partido disputadísimo Se definió en el tercero por 6 a 1 a favor de Nico, bueno, Nico contanos un poco cómo fue el partido, lo que decíamos de afuera Se vio muy reñido por lo que me dijo Silvio hoy, tuvo un par de match points en el segundo también, ¿no? Fue muy peleado, muy peleado, la verdad que el primero lo pierdo muy bien, me lo hará muy bien, pero ahorita hacemos el chat River no abandonamos como otro, aunque se va en el primer tiempo, así que la pelea, la pelea, como corresponde El segundo set, hubo match points acá en el muchacho a favor, sacamos todo, empezamos a cantar canciones de River, lo sacamos adelante Y bueno, así fue, el río hasta el final, pero nos llevamos a ver Duelen las declaraciones cuando de este lado hay un hincha de boca, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, pero no es a los dos, pero no es a los dos. Está bien, vamos a darle un poco la palabra al señor también, a ver qué quiere decir Silvio de tu lado, ¿cómo viste la final? Mucha caballerosidad acá, esperando, te veo, ¿cómo la viste? ¿Un justo ganador, Nico? Sí, sí, un puto ganador Y la verdad que dimos todo Como decía Nico, dimos todo Y bueno, en el tercero Tuvo más entero Tuvo más interés mental Y bueno, y lo pudo sacar adelante Yo hice lo que creé toda la carne que había Pero bueno, la verdad que Fue un placer, un placer haber jugado Con Nico y haber compartido un rato Me voy feliz de haber logrado El objetivo que le decía que iba a llegar a la final Bueno, y si volvemos acá entonces Nico, campeonato, te vemos ahí Una sola cosa, conste que acá me deben el encordado Muy bien, para Yo vengo a reclamarlo y no me lo dan Voy a estar yo El encordado, la remera y un par de medias Ah, todo eso me debe Todo eso, todo eso Escuchá, ¿y esto incluye la propina también o no? No, eso no Nico, ¿a quién le querés dedicar este campeonato? Específicamente a los hinchas de los primos Están yendo al cine a ver la película Dicen que dura 90 minutos pero los 45 se suspenden Pero... No, no te voy a joder más Tranquilo, disfruta el torneo local que lo van a ganar con Charlie Tevez ahí, tranquilo El domingo le ganan a San Lorenzo, ¿no? Un beso para todos Y bueno, gracias Campeonato dedicado para el Rey de Copas Entonces cerramos desde Pasco con el campeón de Jair en la sexta categoría Felicitaciones Nico Gracias